¿Qué onda gente? Mira aquí el Cínico Locote, aquí andamos en el centro echándonos unos taquitos de 3x15, mira, y pues nada más para informarles que próximamente vamos a estrenar el nuevo video, es lo que merecen, canción incluida en el disco Cínico Locote volumen 1, producida, el video va a ser producido por Moss Beats, y también hay el camarada Firax 1 que nos hizo ahí el paro con su destap, entonces, próximamente en YouTube, unas dos amigas, manditos más para que nos miren, es lo que merecen, Moss Beats, en la edición del video, el Cínico Locote, y aquí andamos bien amigos, es lo que merecen.